y qué pasa maquinaria como estáis pues aquí todo bien todo el orden todo más strong dirigiendo la palabra después de la semana 2 completa entonces segunda semana después de la vuelta de la neto segunda semana de entrenos ya con el objetivo con el punto de mira en un tratamiento por lo tanto los vídeos de la vuelta de la neto como sabéis os podéis ver aquí fueron 57 kilómetros 11 orejotas 11 orejotas con 3700 o sea que una buena arreada una buena carga de kilómetros de 10 nivel y horas para otra pin o con tiempo suficiente para descansar entonces hemos metido dos semanas más de descanso más de menos carga y tal ya pues esta semana empezamos un buen bloque de otra pin o ya la semana 3 o sea que el siguiente vídeo que lo podéis ver aquí arriba os lo dejaré en cuanto esté de momento pero vamos a centrar en este segundo vídeo en el cual me voy a centrar en suplementación vale luego entrar en detalles están atentos y en los entrenos de la semana entonces abro un poco de los entrenos la distancia de que me traje la carga en general y demás y también pues las zonas que entrenado el terreno que he tocado y demás y poca cosa o sea maquinaria el primer vídeo de la serie de roba tu trape y neu en dos meses el primer vídeo os dejaré aquí explicando el reto trape y neu el circuito distancia y todo lo que tenéis que saber motivación y todo pero esta semana nos vamos a enfocar en esos entrenos y la suplementación que va a llevar y la que voy a estar probando durante estos dos próximos meses que ya en un pasado ya he probado pero bueno vamos a estar con estos estas semanas qué pasa maquinaria ya estamos a miércoles de la segunda semana pero otra de dinero entonces bueno lunes y martes han sido unos días calmados como de habitual lunes sí que hice un poco de bicicleta hora hora y media si a cero recuperando el fin de semana aún estamos en fase de descanso martes le metí un poquito de caminata por la mañana así para despertar un paseo que siempre va bien y hoy miércoles pues bueno he hecho un entreno de tren inferior así para la tarde calentado un poquillo en la bicicleta estática y he soltado un poco también piernas en la bicicleta y poco más comer bien hace mucha calor también o sea que de momento la intensidad va a ser baja y por la mañana igual he salido a pasear un poquito que también va bien para despejarse para empezar bien el día y salir a hacer algo sin este calor agobiarte al final aquí en la montañita no está tan mal corre un poco el aire y por la mañana se está relativamente bien entonces nada ya de cara a la segunda parte de la semana jueves y viernes tocará correr un poquito sábado saldremos en bicicleta dos horas y media tres que es un pelín más depende de cómo y la ruta que se decida a ver qué dice la grupeta y la maquinaria y el domingo pues salida con la maquinaria también de unas dos horas de trail día 5 viernes de la primera semana más de la segunda ya vamos que nos vamos hoy tres cuartos una hora de run siempre suave oscilando entre zonas 1 y 2 hace calor por aquí maquinaria no se para los entrenos se sacan más por disciplina que por motivación la motivación puede estar o no puede no estar pero la disciplina 10 de 10 siempre venga que ayer ya le dimos un buen entreno una horita de farlec natural apretando un poquito en las subidas no a fondo y mañana toca bici vamos con toda maquinaria a fondísimo como dicen por aquí y y y y y El entreno finiquitado, menos mal, hace un calor de locos, ya 10 y media hay que estar en casa, por eso 7 y media en la bicicleta, han salido 2 horas y media más o menos, 1100 positivos, bueno, después de coger poco la bici en este julio, son dos días, así que subiendo me notaba un poco lento, pensaba, sin ese pedaleo fácil de más, haciendo un entreno suave, entonces, y nada, te he cargado trapeño, pues ya voy a empezar tomando mi cargo, hoy lo he estrenado, bueno, he cogido lo que quedaba de otro bote, con el lectoritos, esto va a ser de energía infinita y luego los geles de process, que bueno, están bien, pantonos coros y tal, para series, pues son económicos, hay un punch, punto de energía y poa cosa más. Y como os he dicho antes, uno de los suplementos que voy a tomar, ya de cara a esa ultraplineo de 100 kilómetros y los entrenos va a ser este vitálogo de Procis con electrolitos, entonces se mezclan con 500 mililitros de agua, 4 scoops, los cuales contienen, bueno, potasio, calcio, magnesio, sodio en sus cantidades correspondientes y luego cada bidón de medio litro de estos trastos per serving va a haber 66 gramos de carbohidratos más los correspondientes electrolitos, entonces esto complementando con sólido, otros geles y pastillas te sales de la misma marca de Procis, vamos a ir, vamos, como un avión. Por otro lado, maquinaria, estamos tomando de Crown Energy, aparte de barritas que ahora mismo no tengo y de gummies con cafeína y tal, que las he probado, me gustan y hay varios tipos que ya ni los conozco porque los he probado una vez, entonces pediremos más de esos o los traeremos para que veáis lo que vais a estar usando. Por otro lado, voy a estar con Crown Nutrition, hipergel de 30 gramos de carbohidratos, ¿vale? Y este, por ejemplo, de 45 es un poco más espesito, pero está igual de bueno, no cuesta nada tragar, están, la verdad que sabor neutro muy decentes, entonces son una combinación de maltodextrina y fructosa, sal maía también, correcta de acidez, etc. Entonces, es una buena combinación de hidratos de lenta absorción y de rápida absorción como pueden ser los de maltodextrina. Estos dos de Procis, tanto los pequeños como los lentes, tienen dos tamaños, son sin cafeína, sobre todo pecero y sin cafeína y tal, y tomar geles específicos de cafeína únicamente o pastillas o cosas con cafeína o un café, etc. Pero bueno, tenemos los de cola, tenemos los de cítricos, estos son más pequeños, tienen 18 gramos de carbohidratos, esos tienen 26, entonces son un poco más grandes, ¿vale? Son solo de maltodextrina, o sea, de rápida absorción, por eso los combinamos con el vitalgo, con sólido, con barritas y con los hipergeles de crown. A mí los que me gustan más son estos, por ejemplo, y por otro lado, tomo vitamina B12 vegana, estoy en un ciclo de creatina y luego tomamos también esto de aquí, que son diátiles, que están buenísimos, los mechul son los que, vamos, más pepinos son. Y luego, lo que no puede faltar, tanto en carrera como en entreno o en desayuno, son las garrapiñadas, el garrapiñado oficial de la selva, que están que te cagas. Y para acabar, pues bueno, para todo el pezal, para expiarte el toito sin carbohidratos de sabores, que a mí, personalmente, me gustan mucho las de prótes, de fruto del bosque, pero me gustan más las garrapiñadas, eso es así. Bueno, ya son las 10 días de calor, último día de la semana, día 7, y toca, tía veta larga, de correr suave, zona 1, zona 2, oscilando, si tengo que andar, ando, si puedo correr, corro, ahora ya empiezo a carrear el carro bastante, las pulsaciones empiezan a subir, me he dado cuenta que si tomo café antes, pues con el calor aún voy, más disparado, un poco más deshidratado, pero bueno, nada, llevo 18 y medio, con 900, dos horitas, me saldrán 4 o 5 más, son todas bajadas ya, o sea que, si no, chano, hacia el coche. 4 o 5 más, son todas bajadas ya, o sea que, si no, chano, hacia el coche, aquí están los héroes de, como se llama esa carrera que hicimos, héroes del momento, la vuelta de la neto, aquí arriba os dejo el enlace, la vuelta de la neto, aquí la maquinaria, tío, preparándose para ultrapineo, José, dos semanas después de, vuelta de la neto, 101 kilómetros con 5.000, lo dice Strava, si dice Strava, es que es así, y Alex, ¿tú qué? 4 horas de entreno, no sé, ni tan mal, eh, me vas a subir las visitas, eh, así, 83.000 o así, ni tan mal, con la bicicleta, con la bici, venga va, cositas, y el Edu comiendo cruzales, me cae con la mar, te vas a crucificar, me cae con la mar, salada, bueno, el inicio de la semana 3, no ha empezado del todo bien, he pegado como un bordeazo entre comillas, y nada, maquinaria, recordad que el proceso no siempre es lineal, puedes ir a veces un poco para atrás, o puedes ir plano, no significa que vayas siempre hacia más, y hacia arriba, todo, pero bueno, pasas que cosan, y nada, para más vídeos así, dadle un like, dejad vuestro comentario, dejad vuestras preguntas, y al episodio 3, la semana que viene, venga.